Hola, hola, Wendy. ¿Quién más está por aquí conectado ya? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? ¿Qué tal? Voy a esperar unos minutitos por ahí para esperar que se conecten los demás participantes, aunque tampoco mucho, ¿verdad? Hola. Vamos a ver qué pasó. Hoy sí, ¿verdad? Ya hay varios participantes conectados, ya son las nueve. Bueno, vamos a iniciar con la clase de este día. Buenas noches y bienvenidos para todos, ¿verdad? Los que ya están por ahí conectados y los que en los próximos minutos se van a ir conectando a esta clase, ¿verdad? Buenas noches, María Inés. Este, pues, preguntarles por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el día viernes, así de última hora de imprevisto? Les compartieron un mensaje por ahí en la plataforma, ¿verdad? La semana de vacación, cuando va a caer, los cursos van a terminar y la siguiente semana es vacación, pues el Insafor pide todo eso, ¿verdad? La nota, documentación, asistencia y todo muchísimo antes para ellos comenzar a trabajar con todos esos datos, ¿verdad? Ahí dice, buen día, estimados participantes, por este medio les deseamos comunicar que por motivo de las vacaciones de agosto, Insafor está solicitando que hagamos el envío de sus calificaciones para el próximo lunes, por lo cual les solicitamos su valioso apoyo para finalizar la plataforma educativa a más tardar el día lunes 24 de julio a las 9 de la mañana. O sea que creo que el fin de semana tenían que haber hecho eso, ¿verdad? Para que ellos pudieran enviar toda esta información, ya sus notas y todos sus documentos, pues a más tardar, ¿verdad? Este día. Wendy dice, híjole Wendy, ¿qué pasó? Wendy no lo hizo. Ese híjole Wendy me suena a que no lo hizo, no sé, no sé, pero así es, ¿verdad? Qué bueno, sí lo hizo. Y no lo hizo. ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo entendí. Debido a que como ahí dice, ¿verdad? Cuando el Insafor dice, vamos de vacación, necesitamos todo eso. No, no lo hizo, entonces, pues quizás no le va a salir el diploma, no sé, no lo escribieron ahí de manera personal, pues si no, tienen que hacerlo, no sé, si ahora todavía se lo van a recibir, la verdad. No sé cómo, porque si el Insafor les pidió las notas a ellos para ahora en la mañana y ustedes lo resuelvan a su día en la noche, no sé, ¿verdad? Este, cómo salieron ahí con esa información, pues si no lo hicieron, no lo vieron, no tuvieron acceso a internet o cual sea la razón que sea, pues traten de resolverlo a más tardar esta noche, ¿verdad? Tal vez les dan una prórroga y mañana ellos revisan quiénes no lo habían hecho y reenvían esa información, porque si no, este, bueno, en los cursos, en los cursos presenciales, cuando no terminan las notas, como que el participante no ha estado en asistencia, algo así, no recuerdo, ¿verdad? Cómo terminan eso, pero sí es necesario que lo hagan, ¿verdad? Que sus notas ya aparezcan por ahí completas, para que ellos puedan enviar todas sus notas y pues le puedan emitir el diploma. Recuerden que los diplomas, pues, son de parte del Insafor, ¿verdad? No son de parte de los centros de formación, por eso vienen con las firmas y sellos de ellos, ¿verdad? Y esos, pues, tienen validez, porque ya saben que ellos, pues, la gente tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, este, los que por alguna razón no lo han terminado, pues, es importante que lo terminen esta noche, tal vez así, pues, todavía entran en ese proceso, ¿verdad? Bueno, iniciamos, después de ese pequeño recordatorio de lo que tenían que haber entregado, ¿verdad? Este, vamos a trabajar ya este día lo que es la cuarta sección de clases. Pues, miren, iniciamos, ¿verdad? Hace tres semanas y esta es la cuarta semana, por lo tanto, estamos ya en la sección cuatro, que el subtítulo es las tablas y las gráficas básicas en Excel. ¿Qué tenemos para trabajar este día? Pues, además de los tres laboratorios cortos que tienen que también haber terminado y enviado, ¿verdad? Tenemos el tema de las tablas. Las tablas son unas herramientas muy importantes en Excel que nos permiten darle diferente aspecto y diferente trato a los datos. Esta semana los temas se repiten un poco, ¿verdad? Pero yo voy a avanzar y aprovechar el tiempo un poco más. Este, el día de mañana tenemos de nuevo lo que es el tema de las tablas con la herramienta de buscar y reemplazar, que desde ahora la vamos a incluir. Luego tenemos laboratorio que ya tiene que estar terminado. Y acá venimos de nuevo con el tema de modificar las tablas, ¿verdad? Que nosotros hoy mismo vamos a hacer eso. Luego tiene también laboratorio. Y acá, desde el día miércoles, aunque el tema sea modificar las tablas, pues yo lo que voy a hacer es, en este día, crear unos, dos, tres ejemplos de tablas y comenzar a trabajar con el tema de los gráficos, ya que el tema de los gráficos está solo para un día. Y por todos los gráficos que Excel tiene, pues no los vamos a alcanzar a ver. Ese día solo cubriríamos un, el día viernes solo cubriríamos el tema del gráfico circular. Entonces, desde el día miércoles, yo le voy a compartir una plantilla donde ya van a ir las diferentes bases de datos, las diferentes tablas, ¿verdad? En la clase las pasamos a herramienta tabla y con cada una de ellas comenzamos a trabajar ya lo que son los diferentes gráficos que incorpora Excel. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido. Las diferentes gráficos que incorpora Excel para que el día jueves, pues terminemos con el gráfico circular con el tema que está ya aquí, ¿verdad? Entonces, así vamos a aprovechar el tiempo un poquito para no estar viendo tres días lo de las tablas cuando podemos ver un poquito más, ¿verdad? Acá está el tema para este día. Si ustedes se percataron ya, no hay plantilla de trabajo para este día. Miren, aquí está la, el video de la clase y por acá dice que elaboremos la siguiente tabla en Excel y utilice, se recuerdan, la función aleatorio punto entre para rellenarla. Posteriormente, practique lo que vimos en clase para aprender. Entonces, vamos a utilizar la función aleatorio punto entre la serie de relleno y vamos a ir agregando por ahí una fórmula, ¿verdad? Veamos entonces la, el objetivo de la clase de este día. Dice lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel. No es tanto a introducir, sino a crear las tablas básicas en Excel, ya que los datos los introducimos y posteriormente los convertimos a tabla. Dice para que la información se organice de la mejor manera. La tabla no solo se utiliza para organizar, sino presentar la información, filtrar, sacarla, sacarle segmentación, o sea, otra forma de filtrar, ¿verdad? En fin, tiene bastantes propiedades. Dice que las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. ¿Cómo vamos a crear una tabla? Pues en la pestaña insertar vamos a encontrar el icono de tabla. Posteriormente nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Tenemos que nosotros únicamente activar o asegurarnos que venga ya activa la casilla de verificación de que la tabla tiene encabezados. Y desde ahí partimos con nuestra tabla. Mire, yo aquí tengo mi libro, ¿verdad? Mi nuevo libro, ya que no hay plantilla, pues entonces hay que elaborarla. Y por acá tengo esta tabla, ¿verdad? Que la copié y la agregué para este nuevo libro, para mostrarle también aquí un poquito de variedad, con tablas, con datos un poco más, mucho más datos, ¿verdad? Para trabajar con lo que son la tabla. Pero vamos a comenzar la clase creando nuestra base de datos a partir de la función punto, de la función aleatorio punto entre. Vamos a comenzar con los nombres. Vamos a ver, nombre. Miren, vendedor 1. Vamos a crear un listado de 10 vendedores. Miren, se recuerda la serie de relleno, todo lo que lleva números, ¿verdad? Incluye ya lo que es la serie de relleno numérica, por lo tanto, nosotros ya la podemos arrastrar, ¿verdad? Más, posteriormente le vamos a cambiar este nombre de vendedor, de vendedora a nombre. Aquí vamos a hacer los meses. Vamos a comenzar con enero. Como ya sabemos que esto se incluye, ¿verdad? Febrero, marzo. Ahí tenemos, bien. Por acá le vamos a agregar el total de ventas. Entonces, aquí tenemos ya nuestros datos de origen con lo que vamos a trabajar nuestra tabla. Vamos a ver, le vamos a colocar los encabezados al centro y para rellenarla, ¿verdad? Con cantidades numéricas, es a donde vamos a utilizar la función de aleatorio punto entre, ¿verdad? Ya solo que aquí dice meses, pero yo le voy a poner los nombres de los meses, ¿verdad? Entonces, vengo y ejecuto la función igual aleatorio. ¿Para qué sirve esta función? Ya creo que ya la vimos más de una vez, pero le vuelvo a recordar. Se utiliza para devolver un número de forma aleatoria entre los números que especifiquemos. Doble clic. Tengo que colocar un número inferior y un número superior, con los cuales en el rango del número inferior y en el rango del número superior, ahí es donde se va a complementar todas las ventas de esos meses, ¿verdad? ¿Qué número inferior podríamos utilizar? Para no ser tan bajo, ¿verdad? Podrían dar como 150. Miren, punto y coma. Y ahora un número superior. Coloquémosle un 450. Entonces, aquí está el número, ¿verdad? Vengo ahora y la arrastro. Miren. Y aquí está ya. Vamos a ver. Vamos a poner formato de contabilidad porque estas son ventas. Entonces, le voy a dar un poquito de zoom. Y ahí tenemos ya cubierto el mes de enero. Miren. Lo vengo a arrastrar, ¿verdad? Igual. Miren, ahí cambian. Para evitar que estos datos estén cambiando, cada vez que yo, pues, lo vaya a arrastrar, cambian todo. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Los datos estos quedan bastante variantes. Entonces, para evitar que estas cantidades se estén moviendo, lo que hago es copiarlas y pegarlas con el pegado especial de valores. Entonces, y ahora estos números, ¿verdad? Ya no tienen nada que ver con su origen, que fue la función aleatorio punto enter. Nos deshacemos, ¿verdad? Del formato de origen con el pegado en valores, que lo vimos allá en la segunda semana, creo, o tercera, no lo recuerdo. Pero lo vimos, ¿verdad? Y de esa manera nos deshacemos de ese formato para evitar que estas cantidades, pues, se estén moviendo o cambiando. Entonces, acá tenemos ya la venta de estos 10 vendedores y ahora queremos sacar el total, ¿verdad? El total también tiene que tener el formato de contabilidad. Y si queremos, hacemos una suma o utilizamos el ícono de autosoma. Mira, lo activamos, ¿verdad? Y él identifica que los datos se encuentran a la derecha, más no hacia arriba, que es a donde están, ¿verdad? Como así cuando lo hacemos en el total, que queremos utilizar la autosoma, pues, los datos se encuentran arriba. Pero en este caso, él identifica que arriba no hay nada, sino que los datos se encuentran a la derecha de donde estoy, perdón, a la izquierda, de donde estoy ejecutando la función. Y aquí tengo ya el total de ventas. Aquí tengo ya el total de ventas de estos 10 vendedores. Ahora, queremos cambiar el nombre, pues, comencemos a utilizar la herramienta de buscar y reemplazar. Esto viene ya en el día de mañana, mire, pero nosotros desde ahora la vamos a comenzar a utilizar. Si no queremos estarlo haciendo nosotros directamente dentro de la celda, esta herramienta se utiliza para buscar y venir a reemplazar los datos. Miren, aquí ya hay un nombre. Hago que lo identifique. Vamos a ver, aquí lo tiene ya marcado, mire, y le hago clic en reemplazar. Vamos a ver, buscar siguiente. Creo que este no. Reemplazar. Vendedor. Aquí está mayúsculo y aquí está menos. Coincidir. Vamos a ver. Y ahora me lo reemplaza. Ahí está, mire. Hay que desactivar esta casilla de verificación para que no coincida, ¿verdad? Con mayúsculas y minúsculas, porque ese es el error que me daba, que aquí vendedor está solo con la inicial mayúscula y aquí está completo. Sustituimos, mire, nos aseguramos que lo va marcando y ahí le hacemos clic en reemplazar y aquí vendedor 3. Buscar siguiente, reemplazar, vendedor 4. Buscar siguiente, reemplazar, mire, vendedor 5. Buscar siguiente, vendedor 6. Buscar siguiente, reemplazar el vendedor 7. Vendedor 8. Buscar siguiente, vendedor 9. Y vendedor 10. Ahí, reemplazamos ya los nombres, miren, ya no tenemos vendedor, sino que los tenemos reemplazados. Seleccionamos, ¿verdad? Y en vez de estar nosotros cambiando el ancho de la columna, nos venimos a formato y acá en formato, autoajustar al ancho de la columna, mire. Y de esa manera, pues la columna D, ¿verdad? Donde tenemos los nombres, nos va a quedar mucho más ancha, ¿verdad? Más amplia, ya que en ella están los nombres y acá, pues se va a ajustar. Y si no, pues la seleccionamos y determinamos un ancho fijo. Ahí como nosotros queremos trabajar esas opciones de formato. Saquémosle un desempeño. Y, vamos a agregar una columna y le vamos a agregar un desempeño. Vamos a poner por acá que la meta de ventas ahí está. Vamos a colocar por acá que la meta de ventas anda por 2,000 y con esto, pues podemos sacar un desempeño de venta, ¿verdad? Con una fórmula en la cual vamos a multiplicar este total de ventas. Esto me quedó afuera. Vamos a ver. por el 100%, cerramos paréntesis y ahora lo vamos a dividir en la meta de venta, ¿verdad? La meta de venta, ¿se recuerdan? Como vamos a arrastrar esta función, esto debe de quedar fijo, por lo tanto lo convertimos en una referencia absoluta. No importa los números que ahí le dé, usted tiene que venir después a cambiar el formato de estas celdas a formato de porcentaje. Miren, aquí está, ¿verdad? El porcentaje de ventas de cada uno de estos vendedores de acuerdo a la venta de los tres meses y a la meta de ventas que se tiene que es de dos mil, un cuarenta y nueve, un cuarenta y dos. ¿Qué sucede si cambiamos esto a mil ochocientos? No necesitamos cambiar la función ni nada, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es el porcentaje. Ahora tiene que haber subido porque hemos bajado, ¿verdad? La meta de ventas para este trimestre y pues ahí vamos a tener que, bueno, todavía está bajito, ¿verdad? Anda como por un cincuenta por ciento en comparación a la meta de ventas. Tendríamos que haber puesto aquí quizás cantidades más altas, ¿verdad? Para que tengan un mejor desempeño o bajarle inclusive a esto, pongámosle mil quinientos. Ahora sí, ¿verdad? Tenemos casi un setenta, dos setenta por ciento, pero nadie llega a un cien por ciento. Muy bien, ahora ya tenemos nuestra, nuestro dato de origen para que podamos trabajar lo que es la herramienta tabla. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios hasta el momento. todo bien, todo bien, los participantes que están por acá conectados. Muy bien, vamos entonces a ver el video, ya que no hay dudas ni comentarios, vamos a ver el video de la clase y después comenzamos a trabajar con lo que es la herramienta de tabla. Bienvenido a tu clase de Excel principiante, este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico, las tablas. te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntajes por vendedores. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos en su totalidad cinco meses y vamos a trabajar un total por cada mes haciendo un grupo por todos los vendedores o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor incluyendo los cinco meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo para poder insertar una tabla vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel o también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos basta con darle clic a uno de los valores que se encuentra dentro del rango que quiero convertir en una tabla o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento. Por lo tanto tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tablas. Dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas. Las tablas dinámicas las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a la pestaña y más adelante vamos a aprender a la pestaña a la pestaña el inter porque me quedé solo yo viendo el video ¿verdad? Hola ¿pudieron ver el video o no? Yo creo que no ¿verdad? Porque me sacó de la plata. Juan Carlos a usted y a mí también me sacó definitivamente y ahí estaba reconectándose ¿verdad? Creo que no pudieron ver el video lo voy a poner de nuevo me dice que mi internet está en la columna solamente se va todos los en la primera columna Bienvenido a tu clase de Excel principiante este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico las tablas te pido que me acompañes a ver el siguiente video las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información está relacionada la primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos en muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento hay un registro de puntajes por vendedores los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos en su totalidad cinco meses y vamos a trabajar un total por cada mes haciendo un grupo por todos los vendedores o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor incluyendo los cinco meses es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas primero que todo para poder insertar una tabla vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel o también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla como ya tenemos en pantalla nuestros datos basta con darle clic a uno de los valores que se encuentra dentro del rango que quiero convertir en una tabla o también podemos seleccionar todos los datos recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento por lo tanto tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tablas dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas las tablas dinámicas las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas en este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla como pueden observar también hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla también es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número uno y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla le vamos a dar aceptar le vamos a dar aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño ¿por qué le llamamos pestaña emergente? porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla si yo salgo de este rango automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece cuando yo ingreso al rango aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño que hace referencia a las herramientas de la tabla aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla herramientas que más adelante vamos a utilizar incluso también la tabla dinámica entre otros y uno muy importante las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla para que podamos hacer una tabla ordenada y que sea visualmente atractiva agradezco mucho tu atención prestada a esta clase este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel no te pierdas el siguiente video que vamos a darle continuidad a este contenido muy bien ahí después de tener algunos inconvenientes verdad yo pensé que solo a mí me había sacado pero estaba viendo por ahí Wendy que también dijo que la había sacado verdad y Juan Carlos pues creo que también dijo que tenía problemas con el internet verdad pues cuando a la mayoría nos saca así en una clase verdad en una videoconferencia a veces son actualizaciones de Zoom que en el momento se actualiza que uno está ya ahí utilizándolo y pues casi nos saca todo verdad pero también creo que mi internet estaba dando fallas porque hubo un momento que me apareció en la pantalla que mi internet era inestable pero lo importante es que ya pudimos seguir conectados verdad nos conectó luego y que pudimos ver el video podemos terminar la clase verdad vamos a comenzar entonces a trabajar con la herramienta tabla miren la tenemos en la pestaña insertar tal y como lo dice él en el video aquí están los dos iconos para trabajar las tablas dinámicas que se ven en el siguiente módulo de Excel intermedio y acá tenemos el icono para crear las tablas básicas no necesitamos nosotros hacer la selección para que no nos dé el error verdad de que nosotros a veces dejamos una fila o una columna afuera basta con que tengamos activa una celda dentro de esa base de datos y con eso pues las herramientas hacen la selección de nuevo miren identificamos por acá verdad que esa referencia de las celda donde se encuentran estos datos lo ha convertido en una referencia absoluta y nos aseguramos pues que tenga activo esto que la tabla tiene encabezados para que nos identifique como los nombres los meses el total y el desempeño encabezados le hacemos clic en aceptar y ahí tenemos ya nuestra tabla la cual tiene lo que es las flechitas de los filtros miren ya que el filtro es una herramienta que se une verdad con tabla para poder trabajar ambos en una base de datos verdad que ya tenga la propiedad tabla pues también podemos utilizar lo que son los filtros lo primero que bueno yo voy a comenzar al lado derecho verdad aquí tenemos los estilos miren tenemos todos esos estilos de tabla hay gente que únicamente a su base de datos le gusta aplicarle un estilo de tabla verdad entonces vienen le aplican lo que es la herramienta de tabla buscan un diseño que a ellos les guste aquí están los medios son en tres tonos verdad el claro el medio y estos que son un poco más oscuro a mí me gusta este que coloca los encabezados de otro color este verde también siento que resalta bastante miren entonces usted dice no yo no quiero trabajar nada con lo que es la tabla únicamente quiero aplicarle ese diseño entonces viene y también acá tiene lo que es el icono para quitar lo que es la propiedad de tabla dice convierte en rango convierte esta tabla en un rango normal de celda desea convertirla en un rango normal sí y con eso pues ya tenemos ese estilo verdad de los encabezados de un tono porque ese fue el que yo elegí y acá pues estos colores que cambia verdad una fila está con un tono más oscura y la otra con un tono más clave entonces ahí pues mucha gente le van a ver sus bases de datos sus datos así con estos atributos verdad pero es porque le aplicaron a través de lo que es la herramienta tabla vengo de nuevo a aplicarla y lo único que voy a encontrar diferente pues es que ya tiene ahora el icono de el botón para filtrar o sea las flechitas en las columnas verdad y ahora que ya estamos acá de nuevo pues entonces podemos venir a cambiar uno me cambió ahora después que uno ya le ha dejado un estilo no sé por qué ya no le le cambia miren me quedo ya con ese estilo tiene que quitarle ese estilo y venirle a poner uno venirle a quitar un estilo para luego ponerle el otro porque no sé por qué no me lo cambié vamos a ver si este me agarra nada miren entonces le vamos a la voy a convertir en un rango verdad le quito en estilos de celdas acá le aplico el estilo normal se me fue ahora el porcentaje ahí está y ahora vengo de nuevo a crear mi tabla yo diría que sí Sonia yo diría que sí porque ahí pues tienen todas esas opciones verdad y ahora vengo a aplicarle ya de nuevo el estilo pues que nos gusta vamos a ver cuál era no ese muy anaranjadito vamos a ver este lo único que no me quedó ahora fue los bordes no le puse los bordes los bordes no incluye ahora sí verdad ya tengo acá la propiedad de nuevo de tabla con el estilo que quiero y pues comenzamos aquí está la pestaña emergente verdad tal y como él lo menciona se le llama emergente porque esta pestaña solo me aparece cuando tengo activa una celda de mi herramienta de mi base de datos de tabla de lo contrario esta pestaña desaparece y si queremos que se muestre pues entonces la activamos diseños de tabla aquí están todos los estilos los diseños que usted le quiera aplicar posteriormente tenemos todo estos tres seis siete opciones opciones de estilo de tabla donde tenemos por ejemplo el botón de filtro esto es una tabla aunque no tenga el botón de filtro usted dice no yo en mi tabla no tengo nada que filtrar porque es bien bien pequeña entonces no quiero utilizar el botón de filtro entonces viene y se lo se lo desactiva perdón ahora tenemos estos otros estas otras opciones para resaltar los datos de la primera columna esta es la primera columna de mi tabla verdad entonces si activo esta casilla de verificación pues los datos van a resaltar un poco más al igual que si quiero resaltar en este caso los datos de la última columna que viene siendo los el desempeño tenemos las columnas con bandas miren ahí pueden ver ustedes que es lo que le cambia verdad las columnas cambian le agrega verdad ese color dentro del color que está elegido pues se le pone en ese tono se cubre un poco más y tenemos las filas con bandas también miren ahora pero esto se aplica bueno en la primera columna donde tengo los nombres no veo que cambie en cambio en la última donde está el desempeño si verdad la fila con encabezados si usted la quiere ocultar en algún momento verdad dice no los encabezados no eran así y ahorita lo tengo que mostrar entonces se los oculta ah bueno voy a quitar este botón porque no voy a filtrar los encabezados y los dejamos y acá tenemos este esto que es muy importante que es la fila de los totales mire se agrega una última fila donde nos muestra el total y en cada una de esas columnas de la columna inferior verdad cuando nosotros le hacemos un clic pues vamos a ver ahí una flechita dentro de esa flechita hay opciones para poder seleccionar una función por ejemplo acá en el desempeño no quiero activar ninguna función porque no me interesa sacar la sumatoria del desempeño en el total vamos a ver todos estos perdieron el formato en el caso de todo esto verdad si me interesa por ejemplo acá quiero sacar la sumatoria del total entonces aquí ya no vengo a utilizar la herramienta de autosuma sino que acá tengo también la herramienta de suma que se encuentra dentro de estas filas de total acá tengo marzo ustedes pueden sacar también valores máximos valores mínimos por ejemplo de marzo nos dicen queremos el promedio de venta de marzo miren aquí tenemos la función promedio en febrero para no porque sacar en todos los totales bueno puede ser útil verdad pero acá para que veamos las diferentes funciones quiero acá en febrero la venta máxima fue de 442 en enero quiero la venta mínima también tengo la función mínima y acá en total pues que podemos sacar miren para que bueno está bien ahí el total y si no quiere que se muestre pues entonces podemos utilizar a ver acá si le hace clic en más funciones le va a abrir este asistente de funciones para que usted venga a utilizar otra función que quiera utilizar verdad si no va a utilizar ninguna de esas funciones no va a buscar por ejemplo yo acá quiero el contar vamos a ver el recuento miren el recuento es saber cuántos datos hay verdad dentro de ese rango de celdas pues tengo 10 vendedores entonces tengo 10 datos que más tenemos ah el promedio no lo sacamos bueno de estos porcentajes saquemos el promedio miren un porcentaje el promedio verdad de los porcentajes del desempeño anda por un 60% lo único que acá solo se muestra la cantidad verdad no sabríamos si lo vemos sin habernos realizado nosotros pues no sabríamos a qué se refiere con estos datos ya que acá pues únicamente si quitamos esta función únicamente va a quedar ahí va a quedar en blanco verdad el promedio no porque no podemos sacarle el promedio a los datos de texto ahí el recuento con 10 y ahí tenemos ya nuestros valores según la función que hemos elegido ahora si no queremos esta fila de totales verdad entonces venimos y la desactivamos y se va a desaparecer porque ella no es parte de la base de datos es parte de la herramienta de tabla pero si nosotros la desactivamos pues se va a quitar y si la volvemos a activar va a mostrar la función que ya hemos elegido también tenemos por acá tenemos otros íconos ya vamos a ver lo que es la segmentación para acá para convertir ya esta tabla a una a resumirla con una tabla dinámica verdad para quitar los duplicados fíjense que esto es bien importante quitar los duplicados pero tenemos que saber verdad que si quitamos un duplicado no lo vamos a recuperar vamos a hacer un ejemplo vamos a ver este dato lo voy a duplicar ahora tengo en los nombres verdad tengo dos datos aquí ya duplicado miren quitar duplicados vamos a ver anular selección quiero que me quite los duplicados del nombre miren uno se encontraron y lo quitó los duplicados entonces ahora me quedan nueve valores únicos tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir cerdas vacías o espacios se cambiaron completamente todas las funciones acá verdad porque ya no hay diez únicamente hay nueve datos ahora ahora bien veamos miren si le doy deshacer me lo recuperó me lo duplicó ahí está miren vamos a ver ahí hasta ahí llegamos verdad ese fue el dato que me uy ese fue el dato que me control Z ahí está este fue el dato que quité ahí quitó la selección verdad entonces vamos a ver voy a activar de nuevo la fila de totales ahí están ya de nuevo los diez verdad hay que tener cuidado para volver a recuperar ese dato que eliminamos porque si no lo hacemos luego el proceso de deshacer pues en algún momento lo podemos ya perder y no recuperar se elimina la fila completa verdad de ese valor duplicado ahí tenemos ya los diez datos ya que solo duplicamos este si se quita uno pues nos quedan los nueve verdad convertir en un rango ya lo vimos que es para quitarle la propiedad de tabla y convertirlo en un rango normal este es el nombre de la tabla miren aquí aparece esta es la tabla número siete dice que yo estoy realizando verdad aquí le podemos colocar el nombre de tabla de ventas para que no le quede no es correcta comienza con una letra tabla de ventas no incluye espacio no le puedo dar espacio tabla ventas ahí creo que hoy sí tabla de ventas no esto es como el rango de las celdas cuando le ponemos nombre a los rangos de celdas se recuerdan que no nos deja dar espacio verdad vamos entonces ahora a ver lo de la segmentación miren vamos a ver vamos a insertar vamos a ver la herramienta para segmentar acá está mire insertar datos insertar segmentación de datos dice que inserta una segmentación de datos para filtrar de manera interactiva específicamente para eso se utiliza para filtrar los datos de manera interactiva todo el filtro que yo aplique con esta segmentación se va a estar aplicando también a la tabla ahora que quiero filtrar acá le va a mostrar todos los encabezados que tenga su tabla y usted elige o activa las casillas de verificación de lo que quiere filtrar quiero filtrar el nombre quiero filtrar el total y quiero filtrar el desempeño acá me van a aparecer los tres que he activado nombre total y que paso con el desempeño segmentación configuración acá está el nombre vamos a ver los elimino vamos a ver los voy a activar de nuevo nombre total y desempeño tres ahora sí quizás no le hice bien el clic en la casilla de verificación miren aquí estos usted tiene que acomodarlos verdad cambiar su tamaño para elegir cómo lo va a ubicar porque lo importante de esta segmentación es ver cómo se aplica a la tabla para poder analizar los datos entonces los podemos hacer un poco más podemos cambiar su tamaño pero también podemos acá elegir en cuántas columnas ahora fíjese acá tengo los íconos de la segmentación a esto usted le puede también venir a elegir lo que es un estilo de diseño de color entonces voy con esta segmentación vamos a ver estoy aquí ahorita con el nombre que se muestre en tres columnas para que lo pueda hacer de este tamaño y colocar vamos a ver y colocar acá me deja para que le deje realizar todos los cambios verdad hay que activar acá traer adelante para que no se oculte vamos ahora con el total el total lo quiero igual en tres columnas de esa manera pues ya puedo cambiar su tamaño y lo vamos lo voy a acomodar acá traer al frente bien y el desempeño vamos a ver el desempeño no necesitamos que esté por ahí por aquí lo podemos estar viendo y si queremos pues también le podemos aplicar por ejemplo acá dos columnas para que no nos quede tan grande solo él ahí lo tenemos ahora acá atrás vamos a ver creo que nos hace falta una fila todavía para bajar nuestra tabla ahora sí tenemos aquí el total y aquí la segmentación esta creo que necesita una columna más hoy sí esto se debe de acomodar verdad para que le permita trabajar así como en un tablero digital de hecho estos son esta herramienta se utiliza con las tablas y gráficos dinámicos para trabajar un tablero digital que vaya filtrando y mostrándole todos estos datos que queremos ahora filtrar vamos a comenzar con los datos de Carla Lissette miren esta es la manera de utilizar un tablero digital de trabajar de trabajar lo que es la segmentación usted selecciona un dato se lo va a mostrar en las segmentaciones que usted haya activado y ese filtro se va a aplicar a lo que es la tabla aquí están la venta total de Carla fue de 817 para un desempeño del 54% por eso me gusta darle un color un tono bastante fuerte a estos datos de la segmentación para que resalten porque todos los demás todos los datos que no coinciden no se van a ocultar van a quedar siempre acá visibles pero van a estar en un tono más traslúcido y si le elijo un celeste así como bien pálido a todo pues entonces no se va a identificar mucho ¿verdad? vamos a ver los datos ahora de Carlos José su venta fueron de 832 un desempeño de 55% y aquí está ya que no hemos activado los meses pero aquí lo podemos ver la venta de él ¿verdad? y aquí podemos corroborar los 832 del total de sus ventas por las pocas ventas que tuvo en los tres meses un dato acá está el resumen de la fila ¿verdad? del subtotal vamos a ver los datos de esta vendedora miren 758 758 un 53% Oscar Antonio 1040 si acá no lo vemos ¿verdad? vas a que lo no lo seleccionemos solo que lo señalemos con el puntero del mouse y ahí nos va a tirar la cantidad total 1044 para un desempeño del 70% quiere quitar el filtro que ha aplicado y ya no va a aplicar ningún filtro quiere que se abra la tabla completa pues entonces acá en el icono de filtro le hacemos clic y ahí se va a abrir toda la tabla y se van también a expandir lo que son los rectángulos de la segmentación miren filtramos de nuevo si Juan Carlos es bien útil ¿verdad? tal y como le estaba diciendo con esto se hacen en Excel ya en un nivel avanzado pues ahí se ven lo que son en las tablas dinámicas en los gráficos dinámicos colocan todo en una hoja y con la segmentación pues es como un tablero digital que usted comienza a identificar por ejemplo decir quiero ver las ventas del mestal y ya ve la gráfica y ya ve la tabla dinámica con los datos de la venta ¿verdad? pero todo lo manejan en las tablas dinámicas se tiene que enlazar la tabla y el gráfico con lo que es la herramienta de segmentación como le digo se utilizan bastante para trabajar todos esos datos miren aquí están las ventas ¿verdad? acá porque la tabla es bien corta pero si tuviéramos una tabla con 100, 200, 300 datos pues entonces es bastante útil utilizar esta forma de resumir de poder filtrar ¿verdad? y lo más importante es pues poderlos adecuar poderlos mover ¿verdad? porque de nada sirve que estén encima y no vemos si los datos coinciden o no coinciden con la tabla entonces este acá nos permite ¿verdad? ya que si ustedes se fijan tiene sus estilos y tienen sus panel de selección dice y tienen acá nombre acá está para poderlos personalizar también este también teníamos ¿qué otro dato teníamos? aquí está configuración de la segmentación mostrar el encabezado ocultar los elementos que no contienen datos vamos a activar tal vez así me quita los que no coinciden ah bueno en este si miren pero en este no me quito estos porcentajes y tampoco aquí solo en el ah es que solo en el total lo activé hay que irlos a configurar en cada uno de ellos entonces para ocultar los que no tienen los datos que no tienen ah los elementos que no tienen datos dice vamos a ver acá está el nombre mostrar encabezado descendente configuración aceptar vamos a ver si en este ocultar los elementos que no contienen datos ahora sí miren solo los nombres para que desde aquí estemos filtrando no nos los va a quitar ¿verdad? y de esa manera pues no nos va a mostrar acá los otros datos que tiene bastante que solo los pone con un tono más pálido ¿verdad? del color ahí está ahora abierto todos los datos entonces es bonito esto de la segmentación es importante comenzar a trabajarlo desde un nivel básico para que ya en un nivel intermedio o avanzado pues ya se nos facilite trabajar con esta herramienta no sé si hay preguntas dudas comentarios antes que terminemos la clase de nuevo todo bien ¿cómo vamos a cerrar la segmentación? miren solo tiene el encabezado del nombre acá para selección la múltiple y acá el icono para filtrar y aquí no aparece ningún botón para cerrar miren entonces basta con que lo seleccionemos y presionemos la tecla suprimir y de esa manera los quitamos ya de nuestra hoja de cálculo ¿verdad? y eliminamos todas eliminamos todas las filas que agregamos si queremos que de nuevo nuestra tabla suba ¿verdad? y ahí ya pues se encuentra bastante arriba de nuestra hoja de cálculo de nuevo aquí está todo ¿verdad? tenemos para exportar y eso ha sido la clase de este día con el tema de las tablas ¿verdad? igual de nuevo recordarles que esa base de datos pues no se las compartí porque no era que había que compartirla sino que crearla en la clase ¿verdad? así es que ya vamos avanzando ¿verdad? en esta semana solo nos van quedando ya tres días de clase así es que estemos ahí pendientes ¿verdad? y pendientes también de los datos que les soliciten de las notas que les pidan y de que su diploma también pues esté listo ¿verdad? cuando terminemos el curso para todos los que ya terminaron lo que son los exámenes también ¿verdad? y si no lo ha terminado pues hay que resolverlos para que no se queden sin su diploma de participación en este curso ya que al principio estábamos hablando de eso que se los habían solicitado para las notas para que terminaran todo en la plataforma para este día a las nueve de la mañana porque el INSAFOR está solicitando sus notas ¿verdad? bueno si no hay más que agregar que pasen Wendy yo creería que no ¿verdad? creería que tal vez pues lo puedan enviar si no le escribieron directamente para preguntarle por sus notas pues esperemos que todavía tuvieran un chancecito hasta la clase ¿verdad? bueno feliz noche para todos nos conectamos de nuevo el día de mañana bendiciones feliz noche buenas noches Juan Carlos buenas noches Wendy buenas noches María Inés Sonia y todos los demás que están conectados feliz noche bendiciones